Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Si eres nuevo en el canal, te pido que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda darle manita arriba para apoyar mi trabajo y dejarme tus comentarios para poder compartir contigo tus experiencias y tus pensamientos acerca de mis videos. Entonces, el día de hoy, antes de empezar a hablar de los devocionales de esta semana, quiero hacer una reflexión, una reflexión que no veo mucho en redes sociales. Pese a que mis redes sociales única y exclusivamente tratan de temas de arte, de jardinería, de cocina, o sea, cosas muy básicas, mundanas. Hay algo que sí me doy cuenta y es que las personas, el odio que ha generado políticamente acá en Colombia, la izquierda y la derecha, está ya rayando en la locura. La verdad, no es posible que nosotros nos alegremos porque quiebren a algunas personas, porque le suban los impuestos a algunas personas. O en pocas palabras, y perdónenme la expresión, porque jodan a algunas personas, pero cuando tocan con el bolsillo uno, ahí sí llora. Entonces, seamos más empáticos con los demás, porque esos demás de pronto nos sirven para algo. Quizás esas personas a las que nosotros nos alegramos que estén quebrando, que estén clavándolas con impuestos, son las que nos dan de comer. Son las que hacen posible que nosotros tengamos un trabajo digno, bien o mal, pero lo tengamos. Entonces, dejemos ese odio tan mal sano, o sea, por Dios bendito, o sea, cualquier cosa, sin importar el tema que sea, sin importar el comentario que sea, todo el mundo ya cae como enjambre a atacar, a maldecir, a odiar, a decir cosas súper feas de esa persona. Entonces, por favor, no hagamos eso. Detengámonos un momento ahí, démonos cuenta que somos seres humanos y que estamos faltando al mandamiento principal que nos dejó Cristo acá en la tierra, que era amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Entonces, ya paremos tanto odio, que eso es lo que nos tiene así. Ya acabemos con tanta rencilla y con tanto fastidio hacia los demás. Cada quien tiene su pensamiento y lo puede expresar de la forma que mejor le parezca, sin atacar a otros, sin dañar a otros. Entonces, por favor, lo que nosotros pensemos lo podemos expresar libremente. Por favor, dejemos los ataques en redes sociales y dejemos tanto odio que al final vamos a ser nosotros mismos los que nos clavemos el cuchillo. Entonces, por Dios bendito, pensemos no solamente en nuestro bolsillo, sino también en el bolsillo de los demás. No tiene que ser una persona que gane 10 millones de pesos, porque acá en Colombia va a comenzar los impuestos a partir de esa cifra, que sean personas multimillonarias. Esas personas de pronto tienen a su cargo dos, tres personas enfermas y tienen que endeudarse para poder curir sus enfermedades. Entonces, no todo es color de rosa y no creamos que porque una persona gana 100 pesos más que yo, entonces ya es millonaria y podemos joderla. No, así no es. Siempre va a haber una persona que crea que nuestra posición social, sea la que sea, es mejor que la de él y siempre va a querer hacernos mal. Entonces, pensemos en eso antes de atacar a los demás. Ahora sí, si más creamos, comencemos las lecturas de esta semana, a ver si reflexionamos un poquito y nos tocamos el corazón y el bolsillo, porque finalmente es de todos. La primera lectura nos habla de cantarle al Señor. Cuando estamos unidos con Dios, realmente suceden cosas maravillosas. Así es que lo importante es eso, tener nuestra comunión con él, estar en paz con él y estar en paz con él es seguir sus mandamientos, es actuar como él nos dijo, como les decía al comienzo de este video. Amarnos los unos a los otros sin importar nada. Por favor, recalco mucho esto, dejemos tanto odio que la verdad nosotros somos los artífices perfectos para nuestra propia destrucción. Fríamente calculado. Dios creó un mundo perfecto. Realmente las montañas, los ríos, el mar, la luna, todo está creado a perfección y funciona como un engranaje. Uno le da cabida al otro y al otro y al otro. Y nosotros, como somos tan inteligentes, se nos ocurrió la brillante idea de romper todo este ciclo y de creernos dioses y olvidarnos de la perfección en la que se creó el mundo para sencillamente hacer nuestra sagrada voluntad. Entonces contaminamos los ríos, entonces cambiamos el curso de los ríos. Es una serie de cosas que realmente lo único que han llevado es que los recursos naturales se vean cada vez más reducidos. Hay muchos partidos políticos, por ejemplo, que hablan de su parte fundamental con el ambiente. Entonces para ellos el ambiente es simplemente crear ciclorrutas por todas partes. Les estoy hablando de partidos de derecha y de izquierda y ya. Mientras que, por otro lado, en paralelo, lo que hacen es talar un millón de árboles a cada rato sin son ni tono. O sea, seamos coherentes. Dejemos de ser tan hipócritas de llamarnos ambientalistas cuando realmente no lo somos. Cuando realmente lo único que hacemos es apoyar más la destrucción de esto que era tan perfecto creado para nosotros. Dios creó un paraíso perfecto para nosotros y nosotros lo convertimos en un verdadero infierno. La siguiente lectura. La fuerza del corazón. Dios es mi fuerza. Realmente eso es lo que importa. Nosotros podemos estar enfermos. Nos pueden decir que nos queda un mes de vida, que nos dio cáncer, que nos dio esto, que nos dio lo otro. No importa. La fuerza verdadera de nosotros está en nuestro interior. ¿Y por qué está en nuestro interior? Porque en nosotros está Dios y Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Y es ese corazón tan maravilloso que muchos a veces tenemos con una coraza el que nos da el valor para seguir. Entonces busquemos adentro, busquemos dentro de nuestro corazón, que ahí siempre vamos a encontrar a Dios y siempre vamos a tener algo bueno para sacar. Depende de nosotros. La siguiente lectura sal del abismo. Nos sentimos deprimidos muchas veces, abrumados, pero realmente no nos damos cuenta que es por la ausencia de Dios. Podemos tener muchas cosas en la vida, como por ejemplo lo que le pasó a muchos actores famosos a nivel mundial, que tenían la superplata, la superpinta, tenían todo, todo para lo que supuestamente uno cree que pueden ser felices. Pero al final de cuentas resultaron suicidándose porque su vida estaba vacía, porque les hacía falta algo, porque se sentían solos. Y eso se llama ausencia de Dios. Así es que démosle la mano a Dios que siempre la tienes tirada ahí para rescatarnos, para sostenernos. Y vamos a ver cómo nuestra vida cambia, cómo salimos de ese abismo, de esa parte tan oscura y tan negra, que a veces rodea nuestra existencia. De la ansiedad a la templanza. Esto tiene que ver mucho con la lectura anterior. A veces nosotros esa ansiedad la llevamos a, la calmamos con, por ejemplo, comer mucho, o irnos de compras, muchas personas caen en las drogas, y se vuelven un completo vicio porque es algo repetitivo, repetitivo. Y la verdad depende de nosotros, de nuestras decisiones, el poder salir de eso y poder romper con eso. Nosotros somos mucho más fuertes de lo que creemos. Entonces, basta con cambiar y poner nuestra confianza absoluta en Dios para que las cosas vuelvan a su curso y nuestra vida realmente funcione como debe ser. Anhelos fervientes. Es una frase muy bonita y no voy a audorar en el tema. Prefiero ser portero en la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Esto tiene mucho que ver con la política que estamos viviendo. Entonces, abramos los ojos, ¿qué es lo que queremos? Si queremos acabar con el otro a costillas de que nosotros estemos bien, o queremos trabajar con el otro para que todo funcione. Son dos cosas muy diferentes. Seres angelicales. Esta lectura nos recuerda que Dios es lo más maravilloso en el mundo, es lo más importante. Las modas a veces nos traen, por ejemplo, la moda de que llamemos a los ángeles y ellos nos visitan y los ángeles van a ser y los ángeles tal cosa y le damos un poder a los ángeles que realmente no tienen, a menos que Dios se lo proporcione. Recordemos que Lucifer y sus ángeles, al querer creerse Dios, fueron expulsados del paraíso. Entonces, tengamos en cuenta que Dios es el que ordena a los ángeles que cuide de nosotros, no al revés. Esas eran las lecturas de esta semana. Nuevamente, por favor, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos pidiendo y lo que estamos viviendo. No le hagamos mal a la gente y veremos que con el tiempo eso no se nos va a revertir. Hagamos más bien el bien, que eso sí se revierte. Hagamos las cosas buenas, no busquemos el mal de nadie porque eso no es sano y tarde o temprano nosotros vamos a ser víctimas de esos malos sentimientos. Les doy un abrazo, muchas bendiciones y muchas gracias por verme.